ay pero que sí que sí que sí que sí que sí esto es malo en reacción un vídeo más una canción más hoy yo te voy a reaccionar una canción nueva claro no algo del otro mundo tampoco algo que está fuera del mundo pero yo soy malo en smith vengo a reaccionar pilas de canciones hoy te voy a enseñar lo que una gis y vela una gis y que ustedes saben ya que lo que esto es la te lo digo porque la gente nueva que llegan ahora pero hay la gente nueva que llegan ahora te puede ganar eso con solamente 2.500 suscriptores estamos llegando casi el cometido si tú quieres llegar a eso manito si tú quieres ganarte eso nada más tiene que suscribirte de ganar y ya hoy vamos a reaccionar capea el 2 capea el 2 no capea el 2 personal del cherry scone en vivo vamos a ver qué es lo que con el cherry vamos a poner el teléfono por aquí tú sabes para que se vea como así de lejito la reacción y la vaina como tú sabes que hay canciones también que de que pedro 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 como la la cabeza me duele vale no podemos ver si así hoy no podemos ver si así la semana vamos allá el cherry scone capea el 2 personal vamos a ver qué es lo que con eso capea el 2 ajá se ve bien el vídeo de los minas fue que salió esta gracia y coche un destino para los frales para charles para san pedro y para los pinos cerveza república de una vez cerveza república de una vez bien bien me gustó ahí le dio referencia a lo que hicieron el vaina por primera vez trini blake tosicrow trini blake lápiz tosicrow sale ahí diablo yo ni me recuerdo ya bueno si dice tosicrow le dio le dio su mérito a los que hicieron la canción por primera vez bien 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 tenemos pica pollo joaquín lo mina también ok ok esto fue lo que te traje pila de libertileo libertineo mujeres eso fue lo que te traje no se escucha mal y no se escucha mal para lo que estamos acostumbrados a escuchar tomar de todo lo cuento siempre no se escucha para nada mal se escucha bien claro estamos esperando par de punchline bacano que rompa heavy me entiende pero no se escucha nada mal realmente para que para que tú sienta la cuna y para que tú sienta el saoco para que tú sienta la cuna y para que tú sienta el saoco primero que la cuna y el saoco lo entendemos pero qué es lo que la cuna y si tú sabes que lo que la cuna y ponlo aquí en los comentarios porque yo no sé qué es lo que la cuna y lo que me gusta para que hacerte libertinaje está bien pero qué es lo que la cuna y todavía no sabemos el vídeo quedó muy bien es corto el vídeo la canción es corta hizo su cape al 2 personal no le hizo largo completo porque tal vez no sé si lo incluyeron o qué sé yo si lo hace pequeño puede ser que lo meten en el cabal peado original después que salga o si o si lo van a meter directamente ya tiene el verso ahí y si se pega el verso lo tienen que meter a cotorra obligado a terror tienen que hacerlo ahora si no se pega ese tema créeme que te quedaste por fuera oíste es para que tenga una idea cherry ya tú sabes porque lo hiciste el terres con cape al 2 personal vídeo oficial tiene cuánto 48 mil view un día no está mal no está bien no está mal tampoco está bien esto fue mal lo reacciona y 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 Gracias por ver el video.